¡Claro! Actualízate en esta Navidad. En Claro, estamos para ti, JetBlue. Tú por encima de todo. Consulado General de la República Dominicana en Nueva York, donde estamos para servirle al pueblo. Mofongo mi terraza, el mejor. Y solo está en Moca. Transporte Espinal, moderno, efectivo y confiable. De León Gomas, distribuidores exclusivos de las gomas Gook Gear y Mastercraft. Don Antonio Ochoa, el dealer Master y Comanta. Cobros compulsivos presentan Ustedes y Nosotros en Nueva York. Felicitando venimos a todas las habitudes porque eso se... Espérate, ¿tu nombre cuál es? Mi nombre es Chesna. Tú tienes como una vaina, como un su... Uno hace música, hipa, rap, tú me entiendes, todo lo que aparezca. Uno es musicólogo. ¿Todo dominicano? Sí, saludos. No, no, espérate, ¿de dónde eres tú? Allá en Santo Domingo. ¿De la capital? Capital. Tú eres serio, París. Vamos a no preguntar más, nadie ahí, me lo quiero dar. Espérate, no te preocupes. Tú no eres de que Tonero y cosa. Sí, pero no quiero llegar a la antigua. No, no, no vamos, no, 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 no está. Tú eres de Santo Domingo. Si eres de Guachupito, mejor no importa. Es un orgullo. ¿Va a pasar? Un orgullo, un orgullo. 182 y San Nicolás. No te vaya a confundir, no fue Villagrícola. ¿Oíste? ¡Qué bien, eh! Sigan con ustedes y nosotros los saludos de Navidad desde el Alto Manhattan. Yo que esté en la cámara, seguimos. Claro, actualízate en esta Navidad. En Claro, estamos para ti. Jeff Blue, tú por encima de todo. Consulado General de la República Dominicana en Nueva York, donde estamos para servirle al pueblo. Mofongo Mi Terraza, el mejor y solo está en Moca. Transporte Espinal, moderno, efectivo y confiable. De León Gomas, distribuidores exclusivos de las gomas Gook Gear y Master Craft. Don Antonio Ochoa, el dealer Master y Comanta. Cobros compulsivos presentaron ustedes y nosotros en Nueva York. Felicitas donde vivimos, a todas las amistades, porque esto se acostumbra.